Quesos con venas azules Desde los clásicos hasta los artesanales, de Inglaterra a Estados Unidos, los quesos de vena azul son los más gustosos. Estos quesos blancos semisuaves se conocen por sus venas enmohecidas que varían en color desde azul a verde. Sus sabores suculentos y penetrantes no son para los débiles. Cuenta la leyenda que el queso azul se hizo hace mucho tiempo mientras un pastor descansaba en una cueva. Él llevaba quizás el peor almuerzo, un trozo de queso y pan con moho, cuando accidentalmente entraron en contacto y ¡voilá! Así nacieron los quesos azules, tal cual. Entonces, ¿de dónde vienen las venas azules? Veamos cómo se hace el stilton. Primero se añade a la leche iniciador de cultivos y un agente coagulante y esporas de moho azul. La leche se asienta y se forma la cuajada. Una vez formada la cuajada, se retira el suero. Se pasan las cuajadas y suero a una mesa de enfriado y se deja escurrir toda la noche. Se corta el queso, se muele y agrega sal. Luego las cuajadas se ponen en formas cilíndricas y se les da vuelta durante 5 a 6 días. Note los orificios. Se escurre el suero, lo que permite una distribución uniforme de la humedad, textura escamosa necesaria para esta importante fase de azulización. Se retiran los cilindros y se alisa la corteza para impedir que entre aire. Se madura por 5 semanas, donde forma la tradicional corteza de stilton. Se perfora con agujas de acero inoxidable para permitir que el aire entre al cuerpo del queso. Imagínese que es queso puntura. Esto activa el proceso para formar las mágicas venas azules. Se le da vuelta al queso a medida que madura. Pasadas 9 semanas, se clasifica para la calidad y luego está listo para la venta. Quesos azules Muchos quesos azules están hechos en los Estados Unidos y altamente apreciados por su textura desmenuzante, sabor terroso, sustancial y picante. Algunos quesos son más suaves, no tan terrosos, pero aún con sabor fuerte. Algunos tienen un sabor más salado. Puede encontrar quesos azules menos tradicionales con sabor ahumado, leche cruda o incluso otras variedades a las que se le añadió moho azul. Estarían en las categorías de cheddar azul o quesos de maduración suave dulces. Por cierto, los quesos de leche cruda deben ser curados por 60 días para poder ser vendidos legalmente en los Estados Unidos. Veamos los quesos azules clásicos. Stilton Stilton es un queso de denominación de origen protegida, PDO. Es decir, los fabricantes tienen que cumplir todas las pautas requeridas al hacerlo para poder llamarlo por este nombre. En este caso, Stilton debe ser hecho con leche de vaca en uno de los tres condados específicos en Inglaterra. A menudo se reconoce por su forma cilíndrica alta y su corteza comestible y arrugada. El queso marmoleado y desmenuzante crea una textura más suave y casi mantecosa durante la maduración, con un sabor penetrante pero frutal. Roquefort Pasando del canal inglés al francés, encontramos el queso Roquefort. Este queso de antigua escuela también tiene un estatus de denominación de origen protegida, PDO. Se debe hacer de leche cruda o sin pasteurizar de oveja y luego curado en las cuevas de la región Roquefort de Francia. Se madura a una pasta semi-suave, con un sabor fuerte y suculento y un acabado penetrante y picante. De los quesos azules, es el más salado. Gorgonzola Continuando al sur a Italia, encontramos el delicioso Gorgonzola. En su tierra natal, el Gorgonzola se cura en cuevas fuera de Milán. El queso Gorgonzola italiano tiene un interior suave y cremoso con venas azul-verdosas. El Gorgonzola viene de los Estados Unidos también. Hecho de leche de oveja, cabra o vaca o una combinación de cualquiera de estas leches. Está disponible tanto de variedad joven como añejo. El Gorgonzola joven tiene un sabor penetrante y textura desmenuzable con venas azul-verdosas. Al añejarse, agarra un sabor picante, terroso y pleno con un interior suave y cremoso. Las ruedas de Gorgonzola generalmente son más planas que los azules tradicionales. Cuando trabaje con quesos de venas azul, dedique superficies de trabajo y herramientas para cortar y limpie y desinfectelas totalmente cuando haya terminado. Deje siempre para el final el manejo de los quesos con superficie o interior enmohecido. Cuando recorte los quesos, deseche siempre los recortes en una bolsa cerrada ya que las esporas de moho fácilmente se aerotransportan. No quiere que el moho azul se transfiera a otro producto. Además, los quesos azules tienden a soltar líquido. Pase una toalla de papel a las ruedas empaquetadas antes de cortar. Puede embellecer el queso de venas azul para cualquier parte de una comida. Como aperitivo, añada un poquito de miel y cashews a un plato de gorgonzola picante. Sirva los sabores intensos de Stilton en una chuleta gruesa o en un plato de pasta. Combine un roquefort picante u otro queso azul punzante con un vino dulce como postre. O agregue queso azul desmenuzado a una ensalada o papa horneada. Por cierto, a estos quesos les encanta una buena pera. Cualquiera sea el plato, el queso azul se desmorona de delicioso. Este es un programa educativo que le brinda la International Dairy Deli Bakery Association. Agradecimiento especial a Wisconsin Milk Marketing Board y Stilton Cheesemakers Association por proporcionar fotos y ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!